Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aguaya te sigue flotando Tienes bien en el regreso Peña pala Peña pala Se que si te gusta un marido Se que si te gusta un marido Y te ves muy linda nadando en el regreso Peña pala Se que si te gusta un marido Peña pala Peña pala Peña pala Tienes bien en el regreso Peña pala ¡Laterones! ¡Laterones! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Laterones! ¡Laterones! ¡Oh, María Gracia!